cómo quitar las arrugas de la ropa sin planchar si la plancha es para ti una de las tareas del hogar más temida y te pone a temblar cada vez que ves una inmensa pila de ropa por planchar continúa escuchando este vídeo hasta el final y me lo vas a agradecer toda tu vida toma nota a continuación te ofrezco algunos trucos sencillos para que aprenda a quitar las arrugas de la ropa sin planchar y así pueda continuar vistiendo de punta en blanco sin necesidad de usar la plancha pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones te lo voy a agradecer paso a seguir número 1 quitar las arrugas con el vapor de la ducha es muy fácil y útil humedece las arrugas más pronunciada con un trapo o un pulverizador lleno de agua y cuelga la prenda en una percha métete a la ducha como de costumbre y espera a que el vapor del agua caliente haga desaparecer las arrugas número 2 aunque no lo creas la secadora puede ayudarte también a quitar las arrugas de tus prendas humedece las arrugas con un trapo o pulverizador y mete la prenda unos 10 minutos a temperatura intermedia cuando la secadora haya acabado cuelga la prenda todavía caliente en una percha de la manera que quiere que quede planchada número 3 tras repetir el proceso de humedecer las arrugas utiliza un secador de pelo para hacerla desaparecer mantén el secador a una distancia mínima de 3 centímetros para no dañar el tejido de la prenda y estirando las arrugas con la ayuda de tus manos dale calor asegúrate de colgar la prenda después para que las arrugas no vuelvan a aparecer número 4 tus planchas para el pelo también pueden ayudar a que te deshaga de las arrugas más pequeña sin dejar que la plancha se caliente del todo plancha las arrugas como harías con tu cabello y ésta desaparecerán número 5 si tienes tiempo suficiente otro truco consiste en colocar una toalla húmeda sobre la prenda extendida en una cama o mesa este método es más lento que lo anteriores pero puedes acelerarlo alisando la prenda con la ayuda de tus manos y